hola bienvenidos a un nuevo vídeo miren hoy voy a preparar un rico licuado de mango y pues tengo bien poquitos ingredientes que son los que voy a estar ocupando es un mango una cucharada de chía aquí tengo una cucharadita de miel de abeja y hojuelas de cereal este es un vaso de leche y pues lo que voy a estar utilizando es pues el mango que voy a empezar a cortar y a pelar miren yo aquí ya voy a estar usando el mango lo voy a poner todo no voy a poner todo el mango porque pues es mucho yo solamente voy a hacer un vaso de licuado entonces nada más voy a estar poniendo este y este lo reservo a un lado y este picadito lo voy a dejar en las bolas de cereal y la chía voy a reservar a poquita es muy poquita la que voy a dejar y la miel es así la voy a estar agregando todo pero la va a bajar con una cucharad miren la leche ahora sí lo voy a llevar a licuar miren pues ya que tengo mi licuado de mango este licuado pues es bien simple pero es bien rico miren aquí tengo un poquito de chía que voy a estar agregando pero también tengo un poquito de mango picado ya esto es a gusto como ustedes gusten acompañarlos y la chía que había dejado poquita la reservé también se la voy a agregar aquí encima espero que les haya gustado este licuado y pues no olviden suscribirse y dejar un comentario gracias